Bueno, estamos, ¿viste cuando no podés parar de hablar ni siquiera en el corte con el invitado? Estamos en esa. Sigue la nota, sigue la nota en el corte, impresionante. Sí, tecnólogo economista, bueno, hablando un poco de redes sociales, de adicción a las pantallas, avance de la automatización, la inteligencia artificial, el futuro del empleo, y se ha sumado el gran Alfredo Lebuco, mi padre. Que no entiende nada de esto. No, pero que me tiene a mí hinchándole los belines todos los días con un poquito de esto. Yo, para que vea mi nivel de inutilidad, me mandaron un regalo para, ¿para qué fue? Para El Día del Periodista. Un regalo de una empresa, de una librería, que vos podés elegir los libros, los cargar en el carrito, qué sé yo. Ay, yo digo, ¿por qué no se dejan echar la bola? Decime dónde tengo que ir a las librerías, voy personalmente. Empecé a poner, empecé a buscar, busco. Encontré un cuaderno de esto que quería comprar. Pongo en el carrito un cuaderno. Pero quiero tres cuadernos, porque me habilitaba un regalo importante, 12 mil pesos. Entonces me quería comprar tres, cuatro. Bueno, pero no me sumaba el otro cuaderno. Bueno, después cuando lo abrí, me dice, bueno, ahora arme su propio perfil y agarre lo... Bueno, ya empezamos con problemas, lo dejé. Ya perdí dos regalos así. De esos regalos que vienen por internet. Blanco. Chao, no lo uso. Blanco. No lo uso. Y hay un número de teléfono para preguntar. Me fijo en el teléfono. Hola, sí. Otro máquina. Otra máquina. El hombre contra la máquina. Queremos hablar con personas. Por suerte, vino el changuito y lo hizo en 30 segundos. Pero para mí no era una cosa sencilla. Pero vos me dicen, se hacen los modernos regalándote cupones. Le digo, papá, esto existe hace 10 años. Sí, pero ojo, 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 o sea, en algún momento nos va a pasar a nosotros. Obvio. O sea, en algún momento, no sé qué tecnología va a venir en 20 años, pero en 20 años va a haber algo que yo, que ahora me siento el crack que la entiende toda, esté totalmente desconcertado como tu viejo con los cupones. O sea, cada uno, a todo el mundo le llega su... Pero pasa ahora con lenguaje de redes sociales o ciertos tipos de maneras de comunicarse en redes que solamente acceden los sub-20 y se terminó y no llegás. Total. Bueno, para mí fue un gran hallazgo TikTok, ¿eh? O sea, yo tenía un prejuicio grande de TikTok como una red solamente de contenido superficial y pavadas. Y empecé a usarlas hace 6 meses y estoy fanatizado. Bueno, claro. Estoy fanatizado como consumidor de contenido porque es excelente encontrándote lo que te interesa. No, no bailás. Pero sobre... No, no bailo, no bailo. No, eso... Todavía. Estoy más fascinado todavía como creador de contenido porque yo creí que si hacía cosas hablando de inteligencia artificial, cosas así, no le iba a interesar a nadie. No, sí, sí. No, un montón, un montón. O sea, la tengo hace 6 meses y ya es la red casi con más seguidores tengo. Tengo videos con millones y millones de reproducciones que no me había pasado en ningún otro lado. Viraliza mucho y premia el contenido de calidad TikTok. Tiene como una cosa... Bueno, pero eso es lo loco. Yo creí que calidad era bailar bien. Claro. Era pintarte lindo las uñas. Y de repente calidad es resumir en 90 segundos como usar chat GPT. Con las uñas divinas. No, ya. O sea, sin necesidad de impostar nada, ¿no? O sea, vos ves mis videos de TikTok y soy yo. Para el que le guste o no le guste. Genial. Pero soy esto. Hablemos de eso, perdón. Y después quiero, porque yo estoy muy metido, me gusta mucho, me interesa y no quiero cometer el pecado de preguntar como muy chiquito. Sí. Vamos bien a lo general, bien para explicarlo. ¿Cómo se usa chat GPT? ¿Qué es chat GPT? Porque es ahora lo que más se comentó. Bueno, eso. 90 segundos, como decías en el TikTok. ¿Qué es? ¿De qué se trata? A ver, vos dijiste qué pasó que de repente todo explotó. Que si el algoritmo que te cobraba caro el viaje era una pavada, ¿qué es lo que hay ahora? Ahora, el gran hallazgo es un nuevo tipo de inteligencia artificial que se llama generativa. Que en vez de, digo, vos antes podías decirle que era algo, la inteligencia artificial te respondía. Pareció a Google. Vos a Google le pedís un dato y te lo trae porque hubo una persona que lo hizo. Las inteligencias artificiales generativas crean desde cero. Vos podés decirle, dame una imagen que sea una pareja frente a un río y atrás se ve en los edificios de Nueva York. Lo que vos puedas describir es gratis y en un segundo. Primero arrancó con imágenes. Y ya eso, digamos, había posibilidad de crear imágenes falsas, digamos, si eras un muy buen diseñador. Ahora cualquiera que pueda decir algo ya existe, posible o imposible. Quiero un perro volador al lado del obelisco pero que en el fondo esté en los edificios de Nueva York. Y que el perro tenga las facciones de Maradona. Sí. Por ejemplo. Y si es un video que tenga la voz de Messi, cualquiera, lo que se te ocurra. Entonces eso abre una caja de Pandora descomunal, fascinante y complicada. Sumale que vos, por ejemplo, hoy, yo con un WhatsApp, con un audio tuyo, o tomando el audio de la radio, un minuto de tu voz la clono. Y cinco minutos después te tengo a vos diciendo con tu voz cualquier cosa que a mí se me ocurra. Agarro una foto tuya, la animo como video, te muevo los labios y estás vos en un video diciendo algo que nunca dijiste con tu propia voz. O sea, la cantidad de uso... Y eso se puede hacer hoy mismo y en gratis. Hoy, 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 en cinco minutos, prácticamente gratis. Pero eso es peligroso. Y no hace falta ser un hacker de Silicon Valley. No hace falta saber nada. Cualquier persona. Vas a una página donde subís una foto, subís un audio de WhatsApp y le decís qué querés que diga. Es re peligroso eso también. Todo es re peligroso. O sea, todo es fascinante y súper peligroso. O sea, toda tecnología muy potente, muy poderosa, tiene usos espectaculares y usos catastróficos. Y en general, si nos guiamos por lo que ha hecho la humanidad hasta acá, hacemos las dos cosas. O sea, inventamos la tecnología nuclear que permitió lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, pero también hacer reactores que permiten hacer estudios médicos que salgan millones de vidas. Y hicimos las dos cosas. Si querés, y para... Porque no hablamos al final del grado de preocupación. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que después de varias décadas de un mundo totalmente dominado por Estados Unidos, volvimos a una situación más parecida a la Guerra Fría, de dos grandes potencias mundiales. Dos potencias que están compitiendo fuerte por el liderazgo del planeta. Y el que domine primero esta tecnología, el que llegue antes, los dos están apuntando ahora, el que llegue antes va a tener una ventaja muy importante. Y quizás, y es lo que a mí me da miedo, yo creo que la lección que deben haber aprendido de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos tiró dos bombas nada más, porque dijo, yo les voy a mostrar lo que puedo hacer, y a mí no me jode más nadie, ¿está claro? O sea, le tiro dos bombazos en dos ciudades y vienen todos al pie. Claro, no pensó que más o menos pronto la Unión Soviética iba a lograr el mismo tipo de tecnología, y aun cuando la Unión Soviética era un país mucho menos poderoso en montones de dimensiones, simplemente tener un montón de armas atómicas hizo que los tuvieran que respetar como pares durante varias décadas. Entonces, yo creo que la conclusión triste, pero posible de eso es, la próxima vez que yo tenga una tecnología, como fue en su momento la tecnología nuclear, y sea el único que la tenga, me tengo que asegurar de mi dominio por los siglos de los siglos, o sea, tengo que asegurarme de que el otro no tenga la menor chance de obtener... Entonces, si China lo obtiene primero, yo creo que van a venir por todo. Pero es que hay algo, perdóname, Santiago, porque me parece que es muy distinto a cómo se desarrolla este tipo de cosas, que es que acá lo que pasó cuando explotó el chat GPT y los modelos para hacer imágenes y todo, es que ya la tiene cualquier ser humano del planeta. Entonces ya no es una tecnología súper sofisticada como llegar al espacio con Laika, que solo podía desarrollar un megaestado invirtiendo miles de miles de millones de dólares. Ahora un chico de 11 años en Catamarca o en Wisconsin tiene la misma posibilidad de lograrlo. A veces que en realidad democratiza en lugar de concentrar el polo. Claro, por eso, ahí veo una distancia. Lo horizontaliza, digamos, la posibilidad. Las cosas en las que estás trabajando el gobierno de China o DARPA no son las mismas que usamos nosotros en el chat GPT, ¿no? Me imagino. Y pensando lo que el chat GPT puede hacer gratis para cualquier pibia de Catamarca, cuesta imaginarse el tipo de cosas que pueden llegar a estar cocinándose detrás de lo que vemos. Claro, si esto es lo gratis, imagínate lo que vale un palo, un mil millón de dólares. Claro. O lo que maneja un Estado, un megaestado, ¿no? Pero hay algo de cierto en lo que decís, Diego, que es que hoy las posibilidades para cualquier persona son asombrosas. Y yo hice una encuesta, me vinieron llamando mucho de escuelas, porque una de las áreas que más va a cambiar es la educación. O sea, hoy cualquier chico o cualquier chica a la que le toman un examen, si vos le dejas usar el celular, te pone la consigna en chat GPT y te resuelve cualquier problema sin saber nada. Esto va a cambiar mucho las cosas. Y me venían llamando mucho de escuelas y universidades para dar charlas a los equipos docentes diciendo qué va a pasar. Como no podía ir a todos lados, convoqué una charla gratuita por YouTube Live. Se anotaron 13.000 docentes. La hice hace dos semanas. 13.000, estaban en todas las provincias del país y fue una cosa de locos. Ahora, vamos a tener que cambiar. Uno piensa lo difícil que es cambiar la educación, lo que atrasa, a todos los despelotes sindicales. O sea, la educación va a tener que cambiar, no de acá al año que viene, varias veces dentro de cada año. Si se hubieran preparado cuando salió, chat GPT salió en fin de noviembre del año pasado. Justo terminaba el ciclo lectivo, empezaron las vacaciones, todo el mundo, digo, empezó el receso escolar, y no nos preparamos para que este año lectivo fuera a ser diferente. Pero poné que nos hubiéramos preparado. Decíamos que, ok, ¿qué puede hacer chat GPT? A, B, C, ok, preparemos los exámenes, preparemos las clases, para poder lidiar con que ahora de repente los chicos tienen esta herramienta a disposición. Si se hubieran preparado, en marzo salió el chat GPT 4, que hace un montón de cosas que el que habían preparado no hacía. O sea, en los dos meses de receso de verano. En dos meses de receso vuelve a cambiar todo. Entonces, en el momento que estas herramientas empiecen a llegar a... Uno de los datos tremendos de la charla de docentes, es que encuesté la noche anterior a todos los que se habían anotado, preguntándole cuántos habían escuchado hablar, cuántos entendían de qué se trataba, cuántos lo habían usado. Y tenés, 70% escuchó hablar, o sea, casi todo el mundo escuchó sobre esto. 20% más o menos entiende de qué se trata, y solo 10% lo usó. Y 10% de las instituciones educativas habían tenido algún tipo de discusión respecto de qué diablos hacemos con esto. Entonces, lo peor que te puede pasar con un cambio gigante que se viene, es que te agarre distraído. Me es muy alentador que 13.000 docentes hayan estado, digo, diciéndoles muchísimo. Ok, necesito a alguien que me tire una soga. La charla está online, o sea, todos los que quieran verla, en mi perfil de Instagram está el link para... Puse el link en mi perfil de Instagram para que los que quieran encontrarla la encuentren fácil, es más fácil que decir un link al aire. Pero ojalá se use mucho, o sea, yo la puse ahí también para que otras escuelas puedan seguir usándola. Ahora, hubo tres ministerios de educación del país que se sumaron a la convocatoria. Porque gran parte de que los docentes vinieran también es por ejemplo que les den crédito. Bueno, hubo tres provincias que los ministerios de educación dijeron, queremos que nuestros docentes vayan, les damos acreditación e incentivaron a que vinieran. Yo contacté muchas otras provincias, ni pelotas me dieron. Entonces, hay una desconexión muy grande entre lo que yo creo que son problemas bastante urgentes y dónde está la cabeza de la conjuntura. Tremendo. Tal vez estaba pensando como en otros avances tecnológicos no tan veloces como estos, en lugar de ir atrás, corriendo de atrás al último invento, o la última creación, por ahí transmitirle a los alumnos las bases centrales para que puedan ir comprendiendo cualquiera de los nuevos cambios, que puedan tener mayor instrumento y mayor elemento para ir comprendiendo los distintos avances. Lo que pasa es que acá el otro día... No es fácil, porque digo, los docentes, tampoco, incluso hasta por generación, por la actualidad... Pero acá hay un mecanismo muy interesante en juego. Fijate lo que contaste vos recién al aire. Sí. Vos le fuiste a pedir ayuda a Diego. Sí. ¿Cuánto te pasaba al revés? ¿Cuánto te pasaba que tus padres te pidieran ayuda a vos? Pero no para mandarte a hacer un mandado, o... No, que realmente vos supieras algo que tus padres no sabían. ¿Te pasaba? No, muy poco, muy poco. ¿No pasaba? Claro, claro. Ahora cada vez más los chicos saben y los grandes no sabemos. Sí, sí. Entonces, cuando vos decís, expliquémosle a los chicos, los docentes aprenden de los chicos. Claro. Los chicos saben más que los docentes en estas cosas. Entonces, lo que quizá era el pilar básico de la educación, que era la autoridad basada en el saber del docente y la ignorancia del alumno. Se invirtió ahora. Hoy está patas arriba en un montón de cosas. Y eso también es algo que la educación no terminó de tomar nota. O sea, ¿cómo reconstruís la...? La autoridad estaba basada en dos cosas. Digo, si vas a dos generaciones... A mi mamá le pegaban en la escuela. Claro. El castigo físico era parte del día a día de las escuelas. ¿En qué estaba basada la autoridad? En darte un reglazo en la nuca o hacerte arrodillar sobre granos de maíz o en la simetría de conocimiento de un docente que merecía infinito respeto porque sabía un montón y vos no sabías nada. Por suerte renunciamos al castigo físico. Claro. Pero si vos sacás el castigo físico... O sea, los chicos ya obviamente no tienen por qué temerle a sus docentes porque no sería lógico que le tengan miedo. Pero tampoco encuentran el respeto basado en esta simetría de conocimiento. Hoy tenemos todo patas para arriba. Hay que reinventar la autoridad en base a algo mucho más difícil de construir que es la legitimidad, el respeto... Incluso te digo algo que el otro día lo hablé con López Rossetti que él además de ser médico es docente de la facultad de medicina. Y hablamos un poco también de... Cambia mucho la noción de lo que es aprender. Porque cuando uno aprendía un concepto y no lo quería aprender de memoria porque siempre uno dice, bueno, pero es como cuando antes estaba el libro que uno podía acudir. No, no, porque en el libro estaba solamente, pongámosle, la fórmula matemática. Pero no la aplicación, no la manera de aplicarla, no la manera de conectarla con otros conceptos. Usos, utilización. Tal vez no solo matemáticos sino físicos, metafísicos, astrofísicos, no sé. Ahora, la interrelación de temas, que era una facultad únicamente humana, porque Google me podía dar un texto de Hegel y me podía dar un texto de Marx. Ahora, para relacionar los textos yo tenía que leerlos y sacar una conclusión. Ahora, no. Te los puede relacionar. Te los puede relacionar y hacer un texto humorístico, o un texto trágico, o un texto en húngaro. Dejame darte un ejemplo muy concreto. Entonces, digo, ¿por qué aprendería? ¿A dónde vamos a poner el estímulo de aprender? ¿Aprender qué? Si este coso sabe todo. Bueno, te voy a poner dos ejemplos concretos interesantes. Para pensar que se puede usar bien. Después, si lo vamos a usar bien o mal, será otra historia, pero se puede usar bien. Primer ejemplo, que este es de mi familia. Me pasó con mi hija. Mi hija está en el secundario y tenía que estudiar la Primera Guerra Mundial y le resultaba muy aburrido. Y mi hija es adolescente, está en una edad donde le interesa mucho el maquillaje, la estética. Bueno, le pidió a ChatGPT que por favor le explicara la Primera Guerra Mundial toda en términos de metáforas de maquillaje. Si vos agarrás a un historiador y le pedís esto, te va a pedir 10 días o te va a mandar a freír churros, porque es un trabajo dificilísimo. O sea, obviamente en 4 segundos ChatGPT hizo una producción espectacular. Literalmente en 4 segundos. En 4 segundos, sí, sí, en 4 segundos. O 3 o 2, una producción espectacular vinculando un tema que a ella le resultaba aburrido y abstracto a todas las cosas que a ella de verdad le interesan, que facilita un montón la recordación, conectarlo con tus propios intereses. El otro ejemplo que me parece muy lindo es una profesora de inglés que con esta cuestión de que si vos le preguntás a los chicos cualquier cosa te la pueden contestar con el chat, la tarea que le dio a un grupo de chicos fue escribir un trabajo en inglés, una redacción, dársela a ChatGPT, que ChatGPT la corrigiera, le propusiera qué cosas había que cambiar porque no estaban bien. Y lo que los chicos tenían que entregar era la comparación de las dos cosas, destacando qué les corrigió ChatGPT, por qué creen que se los había corregido, y si era una corrección que ellos aceptaban o creían que no, que en realidad estaba bien lo que ellos habían hecho. Interesantísimo. Eso es espectacular. Está muy bien en la convivencia. Eso es espectacular. Pero porque nosotros ya estamos, porque la pregunta original en realidad la anterior es, perfecto, tu hija fue de una manera brillante a un lugar para que el ChatGPT le enseñara de una manera fácil. Ahora, ¿por qué ella quiere saber? Porque se lo piden en el colegio, porque todavía le piden saber sobre la Primera Guerra Mundial. Exacto. Ahora, si en algún momento ya empezamos a considerar que nadie sepa más sobre la Primera Guerra Mundial, si basta con preguntarle a una máquina, ¿no? Nadie sabe sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, seamos sinceros. Exacto. Hay mucho de farsa en el academicismo de tomar exámenes de memoria, donde uno repite fechas y nombres y después nos olvidamos todos. O sea, yo tengo dos datos de la Primera Guerra Mundial y mirá que era estudioso y me fue bien en el colegio, en la facultad, y no me acuerdo nada. De manera que buena parte es sincerar algo que ya sucedía, pero creo que tenemos un desafío, a nivel de educación tenemos un desafío espectacular por delante. Y la parte... Perdón, Santiago, me quedé pensando dos cosas. Hablaste de la montaña rusa. ¿Qué le va a pasar al que no se suba a la montaña rusa? Y segundo, la inteligencia artificial, ¿estudia las relaciones interpersonales? Porque digo, ¿tanta tecnología nos va a alejar entre nosotros? A ver, voy primero con la segunda parte. La tecnología ya nos alejó un montón. O sea, y esto que hablábamos al principio del uso de las redes. Vos vas a una reunión con amigos y la mitad están mirando el teléfono. Te juntás con tu familia y los chicos se agarran el teléfono y a los dos minutos los abuelos agarran el teléfono. Entonces, nos venden una ilusión de conexión. Uno siente que está más conectado que nunca porque leíste todos los posteos que el otro hizo. Y la verdad es que la amistad se nutre de momentos compartidos, de estar al tanto de las novedades del otro o mirar las fotos editadas y con filtro que los demás nos comparten. Hay un estudio muy interesante de un antropólogo británico que estudió cuál es el tamaño de la manada humana. Si vos mirás diferentes especies de primates, el tamaño de los grupos en los que viven es directamente proporcional al tamaño del lóbulo frontal, que es la parte más avanzada del cerebro. Cuanto más grande el lóbulo frontal, más grandes los grupos en los que conviven esos primates. Y como nosotros somos primates, al final del día, una variante un poquito más evolucionada, pero primates al fin... Él está en radio especialmente. Al tipo se le ocurrió decir, ok, miremos el tamaño del lóbulo frontal humano para predecir cuál sería el tamaño en la naturaleza de la manada humana. Y llegó un número que se conoce como número de Dunbar, porque el señor se llama Dunbar, que es de 150. O sea, los humanos nacimos para vivir en grupos de 150. Cuando vos empezás a mirar la historia, el tamaño típico de las agrupaciones en los pueblos primitivos, el tamaño de un regimiento romano, empezás a encontrar el número 150, de casualidad no tan casual. Nadie sabía este número, pero terminaban encontrando que lo que funciona eran grupos de tamaño. Hacía sentido el cálculo con el conocimiento... Con lo que se observaba en la historia. Y si vos pensás, si vos haces tu casamiento y tenés presupuesto, probablemente invites más o menos 150. O sea, tenés el que se casa con 600. Tenés el que se casa con 600, tenés el que se casa con 50. Pero 150 es el tamaño típico de un casamiento si el presupuesto no te restringe. Es verdad. Ahora, ¿cuántos amigos tenés en Facebook? Un mil. El promedio es 500. Claro, claro. El promedio es 500. Cuando vos empezás a sostener, digo, ¿por qué tenés 500? Y porque con los amigos de la primaria ya no te veías más. ¿Y por qué no te veías más? Y porque hacer lugar para amistades que estén más en sintonía con este momento de tu vida requiere ir dejando de diluir relaciones de otros momentos. Uno va cambiando, va cambiando sus intereses, se muda de barrio. Y ese grupo de 150 es dinámico. Cuando vos empezás a recuperar todas las relaciones pasadas, estás en contacto con los del jardín, los de la primaria, los de la secundaria, las exnovias, la novia, cuando vos empezás a sostener el triple de vínculos, el resultado es que diluís todos. O sea, le dedicás un tercio del tiempo a cada uno y la amistad es directamente proporcionada del tiempo que le dediques. Entonces, el debilitamiento de los vínculos ya es una realidad por efecto de la tecnología hoy. No es una condena, o sea, por eso mi libro apunta a que la gente entienda esto y empiece a usar las redes en su beneficio. No es un libro que te va a decir no uses malas redes, cerrá las cuentas. Ahora, lo que te dice el Che, te están embromando. O sea, hay una trampa ahí y estamos entrando, estamos entrando a la jaula solitos, sin que nadie nos obligue. Y cortito, pero no tenemos que ir, pero ¿podés no subirte a la montaña rusa? Creo que no, creo que ya estás, si estás vivo estás arriba, mal que mal. A ver, vas a poder no subirte, pero a diferencia, hoy cuán factible sería vivir sin internet y sin celular. No, por eso digo. Las complicaciones son grandes, ¿no? O sea, es posible que no consigas laburo, o sea, vos vas y decís, tenés el conocimiento, no tengo celular. ¿Cómo no tenés celular? Entonces, esto yo creo que va a ser más profundo. Yo creo que el sisma, para los que no se suban, la penalidad, el costo de no subirse va a ser más grande todavía que si hoy no tuvieras celular o internet, con lo cual no va a haber mucha opción de jugar afuera de esto, lo cual no quiere decir que todo el mundo se pueda subir. Y esto va a ser el gran desafío, ¿no? O sea, ¿cómo subimos a la mayor cantidad de gente posible? La gran brecha social, claro, porque eso va a creer. Ahora estaba pensando una cosa, que tratarla como a casi todas las adicciones, que vos tratás de autolimitarte en determinada situación. Suponete, yo voy creciendo, yo al principio llenaba WhatsApp, una bolude, ahora vivo, vivo con el WhatsApp. Pero, por ejemplo, no le doy demasiada bolilla al Instagram, ni siquiera veo el de Diego, me mandan algunas cosas. O sea, está bueno el de Diego, a mí me gusta. Sí, está bueno. Yo cierro algunas puertas, tomo la decisión de no meterme en eso. Tal vez me vaya obligando la realidad a ir abriendo. Te voy a poner un ejemplo. Algunas de las trampas, ¿por qué WhatsApp genera esa ansiedad y ese trastorno de estar constantemente metido? Bueno, está lleno de trampitas. Una de las trampitas, por ejemplo, es el doble tic azul. Si lo sepas y vos viste el mensaje, no viste el mensaje. En teoría hay que sacarlo. ¿Vos te la bancás? Yo no lo tengo. Yo me muero si no lo tengo. Yo no tengo tilde, no tengo hora de conexión. Sé que es veneno, sé que es veneno y me muero si no lo tengo. Horario de la última conexión, está online, le mandé el mensaje, no lo miro, la pucha, ¿qué le pasa? No tengo nada. Está todo pensado para quemarte el cerebro. No es caso, todas las decisiones de diseño de los apps están hechas para quemarte la cabeza y para generarte este hábito de que si se empezó a prender la necesidad del teléfono, ya tu atención está dividida entre lo que estás haciendo y lo que está pasando adentro. Bueno, él no tiene ninguno de los tildes y me pone nervioso a mí. Claro, porque no sabés si lo leyó. Claro. Y lo ves en línea. Para mí es basso, para mí tener hoy el tilde azul es como hacerse un daño. Bueno, yo te voy a doblar la apuesta. Sí. Hay que apagar todas las notificaciones del teléfono, todas. que no vibre, que no suene, que no encienda luces. Nada. Un coso negro, que cuando vos tomás la decisión entrás a ver qué pasó. Igual te voy a decir una cosa, el lado triste de eso es que, por ejemplo, yo no tengo casi ninguna notificación porque no necesito si cada tres segundos estoy viendo. Claro. Estás entrando todo el tiempo. Miro más rápido yo que la notificación. Me entero antes de que llegue. A veces veo a lo que pasa. Necesitan las notificaciones porque muchas de las veces son noticias de último momento. ¿Cuánto tiempo viviste, Alfredo, sin estar sabiendo cada cosa en el segundo que ocurría? Sí, es verdad. Hay algo de ansiedad y de no poder bancar cinco minutos que nos lo han inoculado. ¿No era así? Es terrible. Sí, es verdad. Entonces, hay que volver a poder vivir un poco desconectados. Sabiendo todo esto, vos más, otros menos, pero mal que mal todos lo sabemos. ¿Por qué estamos adentro todos si sabemos todo esto? Porque justamente esa es la trampa. O sea, hay dos, cuando uno piensa en los modelos apocalípticos de dictadores, hay dos grandes modelos. 1984, de George Orwell, era un libro donde el gran hermano controlaba a todos y sometía a todos por el terror y te reventabas y no hacían lo que querían. Hay otro modelo de dictadura, de sometimiento, que es lo que Aldous Huxley escribió en Un mundo feliz, donde básicamente estupidizás a todo el mundo y lo tenés mansitos. En algún momento creo que fue Alvin Toffler que dijo, ¿sabes qué? Los dictadores del futuro no van a someter a la gente por la fuerza, la van a manipular. Vas a ir a decirle gracias a tu dictador. Y digamos, hoy pasa mucho eso. Vos podés ver muchos líderes políticos que decís, ¿cómo puede ser que si el tipo hace lo que hace, después 80% lo vota? Y bueno, es eso, es la forma más sutil y más mágica de sometimiento. Las redes nos dan precisamente eso que queremos y no debemos. Entonces, si yo te pregunto a vos si vos querés ahora comer una ensalada de pepino o un helado con chocolate y dulce de leche, te pongo en un aprieto. Vos sabés que lo correcto, lo que te haría bien sería comer pepino, pero la tentación del chocolate es fuerte. Bueno, eso es lo que todo el tiempo te hace TikTok. Vos sabés que lo que tendrías que estar haciendo es enfocándote, pasando tiempo de calidad con tus vínculos, laburando, pero bueno, estos videos de gatitos son espectaculares. Y entonces, por más que vos sepas, este desafío constante a la disciplina, a decir, está bien, sí, 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 pero no, sí, 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 pero no, es muy jodido. Y te voy a decir cómo uso yo TikTok. Yo tengo una manera muy particular de usar TikTok. TikTok yo no lo uso para entretenimiento. Lo uso para encontrar información, hay cosas fascinantes en TikTok. Entonces, cada vez que TikTok, TikTok sabe lo que a mí me gusta, en dos minutos te saca la ficha. Me gusta mucho el tenis, porque uno de los problemas con los que miramos tenis es que los buenos puntos de tenis te los perdías, porque ocurren en la primera ronda del torneo, digo, no tenías, solo veías los partidos importantes y todas las, bueno, ahora ves todo, todas las cosas mágicas que pasaron en la cancha de tenis esta semana están en TikTok. Así con todo, ¿no? Entonces, TikTok sabe perfectamente el compilado de goles de Messi, otra vez el final de Montiel, todo lo que a mí me va a hacer decir, listo, bueno, yo salteo todo. Con el máximo dolor del alma, todo lo que me parece entretenido y me encanta, lo salteo. Porque si llegás abajo, si atravesás la capa de entretenimiento vacío, abajo hay cosas espectaculares. Entonces, yo te pongo mi TikTok, tiene geopolítica, tiene toda clase de cosas, temas de inteligencia artificial, temas de futuro del trabajo, que están abajo, están abajo de la capa de tenis y bailecitos. Y es re difícil, o sea, porque obviamente TikTok sabe que a mí me gusta eso y me martilla con todo lo que más me cuesta saltear. Pero yo también sé que si no tengo la disciplina de saltear, 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 me estoy perdiendo un montón de cosas que están espectaculares y no me las quiero perder. Bueno, eso es un laburo tremendo, ¿no? O sea, pocas personas lo saben y menos todavía lo hacen. Bueno, ahora un montón más lo saben. Gracias, Santiago. Nos quedamos, mirá la hora que nos copamos con Santiago y que está para hablar un montón de tiempo. Santiago Bilinkis, su último libro se llama Guía para sobrevivir al presente y habla un poco de todo esto que estuvimos charlando. Y estoy terminando uno sobre inteligencia artificial que va a ser el 1 de octubre. 1 de octubre, bien. ¿Te comprometo? ¿Lo vas a escribir vos o lo vas a escribir la inteligencia? ya estoy terminando, para que salga el 1 de octubre lo estoy entregando esta semana. Claro. Terminándolo. Bueno, vendrás a presentarlo. Por supuesto, siempre que me invites, no hace falta esperar el 1 de octubre, cuando quieras. Me encanta, me encanta. Cinco y media, entonces, se quedan ustedes ya con todo el equipo de Palabra. Abrazo grande para todos tus compañeros y vos cuídate, changuito. Changuito.